¿Cómo será recordado el sexenio de Felipe Calderón? ¿Qué eventos serán los que definan al calderonismo, así como ahora se recuerda al sedillismo, al foxismo o al salinismo? ¿Cómo será recordado el sexenio de Felipe Calderón? Yo creo que, por ejemplo, a pesar de todo, es una gestión donde ha habido expansión de las libertades públicas, que la gente nos ha venido acostumbrando a la coexistencia de la diversidad política, pero también está el grave problema de la violencia. A inicio de la administración, el presidente de la República encontró no solamente diversas deficiencias institucionales, sino una serie de problemas que no podían ser atendidos precisamente por la debilidad institucional. Y eso fue prácticamente el sello de su estrategia en materia de seguridad y de justicia. No se dio tiempo el gobierno federal para elaborar un diagnóstico puntual, regional, pormenorizado y luego asesorarse. Las elecciones del año 2006 fueron y han sido las más polarizadas en la historia de México. Y no solamente las más polarizadas, sino las más competidas. El margen de diferencia fue de 0.55% y eso generó una enorme tensión. Pero a esa tensión hay que agregarle que la segunda fuerza política, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, no reconoció su derrota. De tal suerte que la situación en la que entra la nueva administración, pues sí es una situación difícil. Yo digo que se trata de una presidencia legal y en ese sentido legítima, pero no cabe duda que la sola impugnación de que había habido un fraude hizo, según las encuestas de entonces, que uno de cada tres mexicanos pensara que en efecto había habido un fraude. Yo sostengo que no lo hubo, pero esa es mi convicción. También tengo que aceptar que por lo menos un tercio de los mexicanos creían lo contrario. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. La guerra. Las fuerzas del ejército y marina salen a las calles a combatir al narcotráfico y el crimen organizado por primera vez a solo 11 días de que el presidente Felipe Calderón asumiera el cargo. El operativo conjunto Michoacán, como se le conoce a esta operación, fue anunciado en diciembre de 2006 por los entonces secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública, Marina y el titular de la PGR. El presidente desplegó 4.200 militares, 1.000 marinos y 1.400 federales para minar las estructuras humanas y financieras de grupos criminales en la tierra de donde es oriundo. Parece que fue muy recibido en términos de opinión pública al operativo, tuvo buenos resultados, y entonces el presidente, yo me parece que pensó que además de estar dando respuesta a una exigencia legítima de la sociedad, él también estaba capitalizando este tipo de acciones en términos de aprobación y de imagen, porque, como ustedes recordarán, el presidente toma posesión en un contexto muy complicado de cuestionamiento de las elecciones de 2006. Y entonces, pues, el operativo Michoacán ayuda no solamente a resolver el problema criminal en Michoacán y la violencia, sino también mejora sustancialmente, me parece, la imagen y la aprobación del presidente en los primeros días de su gobierno. La guerra había empezado. El ejército mexicano capturó a cuatro presuntos integrantes del cártel conocido como Caballeros Templarios. También tras un enfrentamiento dieron muerte a un sicario y capturaron a otros dos pistoleros. Reforma al Issste. En marzo de 2007, Felipe Calderón y su partido consiguen, en sus propias palabras, la reforma más importante para México en los últimos años, la nueva ley del Issste. Después de enfrentar protestas de la izquierda, pero con el apoyo del PRI, la nueva legislación propone, entre otras cosas, un sistema de cuentas individuales para pensiones de los nuevos trabajadores y la reducción paulatina de la edad para el retiro para los afiliados a ese instituto. Reforma petrolera. En marzo de este año, el presidente entrega su iniciativa de reforma energética al Congreso. En caso de que se aprobara su propuesta, Calderón esperaba flexibilizar a Petróleos Mexicanos para que pudiera recibir la tecnología necesaria para explotar las reservas en aguas profundas, además de permitirle contratar empresas externas para construir refinerías y cambiar su régimen tributario para darle a la compañía mayor autonomía, entre otros aspectos. La reforma energética del 2008 fue un avance, permitió un incremento ligero en la inversión que se podía hacer, pero al mismo tiempo no fue ni remotamente suficiente para lograr la inversión que podríamos tener en nuestro país en materia petrolera. Sigue habiendo demasiadas restricciones para la inversión privada y seguimos teniendo además una empresa monopólica que no tiene los incentivos para tener un comportamiento profesional. Lo que terminó por aprobarse fueron una serie de leyes que impiden a la iniciativa privada refinar y poseer ductos, que prohíben los contratos incentivados para exploración y explotación en zonas exclusivas, aunque se crean los bonos ciudadanos y se incorporan cuatro consejeros profesionales en el Consejo de Administración de Pemex. Aunque no deja de ser paradójico que fueron los propios legisladores del PRI los que impidieron que la reforma de Felipe Calderón, quien fue secretario de Energía y que sabía exactamente lo que se necesitaba en Pemex y en el resto de la industria energética, hayan detenido esta reforma. De manera que el PRI que detuvo la reforma ahora está habiendo la necesidad de impulsar una reforma más de fondo, que fue la que ellos detuvieron. Y tenemos ya confirmado por los funcionarios del Secretario de Comunicaciones y Transportes que se trata de la aeronave de la Secretaría de Gobernación, donde desgraciadamente se trasladaba el titular de la Secretaría de Gobernación. Entonces es una muy mala noticia creo yo para todos. El 4 de noviembre de ese mismo año, Calderón pierde a uno de sus más cercanos colaboradores y entonces titular de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, en un accidente aéreo en plena Ciudad de México. Su aeronave se desploma en las calles de Lomas de Chapultepec, en su ruta hacia el aeropuerto capitalino. En el accidente también muere el ex subprocurador general de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, y la tripulación de la aeronave. Ciertamente la tragedia de una muerte inútil, una muerte inexplicable, una muerte que obedece a la negligencia, la indolencia humana de una vida joven que estaba creciendo en la política, siempre resulta un dato trágico. En principio parecía frustrar una carrera política que iba en alzada y que le puso algún temperamento más difícil, más reservado al presidente Calderón, que tuvo que sufrir pérdidas en este sentido durante todo su sexenio. Y que yo creo que en el tiempo se le ha recordado también por su parte estoica, que frente a esos escenarios, en vez de derrumbarse, se supo sostener y dirigir a la nación. ¡Gracias!